Bueno, bueno, bienvenidos a otro vídeo y bueno, yo creo que me está gustando el modelo este de vídeo podcast aquí en solitario, podríamos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, hoy va a ser un poquito diferente a tan podcast, ¿no? No va a ser hablando solo de un tema, sino que vamos a hacer un top 5 de los kits de cilindro, podríamos decir, más potentes para mí que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, los voy a ir nombrando del 5 al 1, así en un orden para ir a por el más potente, decir que hay algunos que la verdad que tengo mis dudas, ¿y por qué? Muy sencillo, porque por mucho que a lo mejor uno sea más potente que el otro, a lo mejor con un buen ajuste se puede llegar a que ese lo adelante en potencia, ¿no? Pero bueno, no os toméis muy en serio tampoco las posiciones que yo le doy y bueno, me gustaría también saber en qué posiciones lo habríais puesto vosotros, así que por favor, dejádmelo en los comentarios. Dicho esto, vamos a darle. Bueno, pues empezamos por el top 5. En el top 5 tengo que decir que he metido al señor Vidalot 96, o bueno, lo podemos subir a 100, lo podemos bajar a 90, como queráis, ¿no? Pero al señor Vidalot. Es un puesto que a lo mejor diréis, ¿dónde vas? Vidalot, es un muy buen cilindro y ya, pero es que traemos la artillería pesada en este vídeo. Entonces, es complicado meterlo un poco más arriba, ¿no? A mi parecer, es de los cilindros a lo mejor que en potencia de entrada está por debajo de los que vamos a decir ahora, pero como digo, nunca se sabe y poniéndolo bien a punto, pues seguramente adelante algún que otro puesto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar por aquí el señor Vidalot, ya que en calidades hay que decir que, hombre, que ya está en este top 5 porque en calidades es un muy buen cilindro. En rendimiento, la verdad que va muy bien. Y a mi me gusta bastante el sistema de lumbreras de escape que trae, el sistema Tabique y Boosters. Y me parece un cilindro bastante fiable para a lo mejor una preparación para calle, ¿vale? A la hora de decir, me quiero preparar un motor muy potente para calle, pues a lo mejor incluso, incluso tiraría por el Vidalot. Vamos a por el top 4. En el top 4 hemos metido al señor Otto.1. Bueno, este cilindro a lo mejor no es muy conocido por algunos de vosotros. Yo la verdad que tampoco es un cilindro que lo haya escuchado hablar un montón, pero es un cilindro que está dando buenos resultados. En Francia sí que lo están utilizando un poquito más y, hostia, se ven cositas bastante guapas por ahí. Pero tengo que decir que como tampoco lo tengo muy de por mano ni por nuestra zona se suele ver mucho, pues tengo un poquito en duda. Su funcionamiento. Sobre todo lo que más he escuchado de él es que hay que ponerlo bastante a punto para que funcione. ¿En qué sentido? Que a lo mejor tirado de caja haces así y lo sueltas no es un cilindro que suela funcionar perfecto, ¿no? Que a lo mejor hay que llevárselo un poquito al sitio. Pero es un cilindro para tener en cuenta. Es FL, o sea, es anclaje exterior. Y, hombre, ya empezamos a hablar de un cilindro en condiciones. Vamos a pasar a por el top 3 y este a lo mejor va a ser polémico porque más de uno me vais a decir que por qué no lo he puesto más arriba, ¿no? Pues vamos a por el Señor 2 Fast. Exacto, gente. Señor 2 Fast, puesto 3, ¿por qué? Pues a ver, el Señor 2 Fast no lo podemos encontrar en las versiones FL y en versión normal. La más clásica de verlo es versión normal, pero es que además luego tenemos una versión del Señor 2 Fast que se conoce mucho menos y es mucho, mucho más interesante que las demás. Y es la versión FL-R. ¿En qué varía esta versión FL-R? Pues esa versión FL-R tiene todo lo que son transfers de admisión, el puerto de escape creo que no cambia demasiado y el transfer central también es diferente, totalmente diferentes a los normales. O sea, es que si lo veis es una locura, es totalmente... se te va la olla. Ese cilindro se está viendo que, bueno, es complicado de conseguir, no se venden fácilmente y el Señor de 2 Fast elige un poquito a quién se lo vende y a quién, ¿no? También lo entiendo, ¿no? Si tienes un material exclusivo tampoco quieres que lo tenga todo el mundo. Y bueno, ese sí que está dando unos resultados ojo-piojo. Pero bueno, la versión normal es un cilindro que va muy bien, pero lo veo un poco estandarizado. Veo que están saliendo bestias por encima que le pueden comer la tostada al 2 Fast. Es un cilindro que va muy bien, lo coges, lo tiras y funciona. Se está viendo mucho para que lo monta la gente para calle y, hombre, están dando unas potencias bastante considerables. Pero, a mi parecer, la versión de 100 centímetros cúbicos es mejorable. Más que mejorable, que para ser un 100 podría dar incluso más. Hay que ponerlo bastante al sitio para sacar lo que de verdad tiene que sacar, ¿no? Digamos, pero esto no quita que sea una bestia de cilindro. Vamos a pasar al puesto 2. Nos estamos acercando al puesto número 1. Y es que aquí he estado dudando bastante, ya que es un kit de cilindro bastante nuevo en el mercado. Fabricante italiano, LMR. Culata lila, bueno, se están poniendo ahora, no de moda, pero cada vez se ven más. Hay dos o tres proyectos bastante guapos en la zona de España. Y, bueno, es que es un cilindro que está innovando con el tema de las cilindradas porque está sacando su versión 115. Y, claro, hasta ahora habíamos visto todos, lo máximo eran cilindradas 100. Hubo el Parmakip 110 en su momento, pero, bueno, ese ni lo nombramos porque no es comparable con lo que estamos viendo ahora. Y, claro, además de sacar su versión 115, las versiones 100 ya funcionan, pero es que estamos viendo que la versión 115, para el cambio de cilindrada de 100 a 115, ojo, del plan, está sacando ya bastante, una potencia bastante considerable. Como digo, es un cilindro que tampoco podemos opinar un montón porque no lo vemos cada día, pero en Francia sí que hay alguna que otra persona que lo utiliza para carreras de dragster. Y, hostia, pues es de los que gana. Hemos visto potencias en banco que asustan, literalmente. Y, bueno, el tema de calidades a mí me parece que está bastante bien. Me gustan mucho las formas que trae el cilindro. Es, si no me equivoco, es con boosters a lo Aprilia RSA. Y, bueno, la pega que a lo mejor le pondría, que por lo que voy viendo, en rugosidades viene bastante rugoso. Pero, bueno, esto al final nada que no se pueda arreglar con un poquito de mano, ¿no? Pero, vamos, dejando aparte las rugosidades, por ponerle alguna pega. Tampoco me juzguéis, pero hay que ponerle alguna pega. Dejando un poquito de lado eso, es un cilindro que tiene muy buena pinta y estéticamente, la verdad es que a mí, por lo menos, me flipa. O sea, es que es precioso. Este cilindro yo lo montaría en mi moto solo por lo bonito que es. Es brutal. Y dejando, aparte ya, todos estos, nos vamos a ir a por el puesto número uno. ¿Y quién se merece estar en el puesto número uno? Pues, ni más ni menos que el señor Rust. A lo mejor más de uno ahora mismo me está odiando muchísimo. ¿Por qué quiero meter en este puesto al señor Rust? Bueno, pues, sinceramente, voy a meter en este puesto al señor Rust por una persona en concreto que montó uno hace no muy poco, o sea, no mucho. Y, bueno, ya lo hemos mencionado más de una vez aquí en el canal. Les David, de Extreme Projects. Os dejaré por aquí su Instagram para que le echéis un vistazo. Y es que lo montó, este cilindro es en la última versión que salió del Rust. Hay como varias versiones. Las anteriores iban bien, pero bueno, sin más, ¿no? Pues con un 2-pass, etcétera, ¿no? Pero es que este está montado casi que es top, por lo que yo tengo entendido. Bien puesto al sitio, con un buen escape, con un buen ajuste, etcétera, ¿no? Pero es que está sacando unas potencias. Ojo, piojo, ¿vale? Volvemos a lo mismo, es complicado comparar, ya que cada banco da una cosa, pero bueno. Hasta lo que yo tengo entendido, donde se han hecho las pruebas, donde se banco, tenemos referencias y, hostia, digamos que llegó al banco e hizo el récord, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos hablando de que viene muy fuerte. No están a la venta, que yo sepa, es muy complicado de conseguirlos esa versión en concreto. Pero este chico, pues, tuvo la suerte de conseguir uno. ¿Y por qué lo he puesto por encima del LMR? Cuando el LMR es 115, o sea, que al final esto... Pues porque, a mi parecer, el Rust, para ser 100, y el LMR siendo 115, no sé si se quedan cerca o incluso el Rust está por encima del plan. A lo mejor con un buen ajuste, seguramente, el 115 se lo me tiende, ¿no? Pero, a mi parecer, la diferencia, para uno tener 15 centímetros cúbicos más que el otro, el Rust está demasiado cerca del LMR. Entonces, a mi parecer, el Rust es algo mejor. Como digo, todo esto son especulaciones, todo esto son hablar por hablar, ¿no? Pero, bueno, a mi me mola ver estas preparaciones. Sí que es verdad que muchos de vosotros siempre me decís Ah, tal, es que, claro, es muy caro, ¿no? Esas preparaciones. Y veo que os gusta más cuando hacemos vídeos hablando de cositas más sencillitas. Y, bueno, yo también lo respeto porque yo me lo paso mejor preparando un Most 80 que a lo mejor un 2 Fast, porque el 2 Fast ya viene muy bien de fábrica. Hay que tener cuidado con lo que tocas porque rápidamente no es tan fácil ganar caballos con un 2 Fast que con un cilindro de una dama más baja que no está pensado para sacar máximas potencias, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si conocías todos los cilindros que hemos nombrado. No sé si los habrías puesto en el mismo puesto, si habrías puesto alguno más arriba o alguno más abajo. Me gustaría ver vuestra opinión en los comentarios y así, pues, ver qué piensa cada uno, ¿no? Y discutimos un poquito a ver cuál es la mejor posición para cada uno. Y si habrías metido algún cilindro que no haya nombrado, pues también me gustaría que lo dejes en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí mis redes también para que podáis ver todo el contenido que vamos subiendo por allí. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, mucho más.